Soy un hombre muy honrado 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 Mariachi me acompaña cuando canto mi canción Me gustan tomar mis copas Aguardiente es lo mejor También al tequila blanco Con su sal de la sabor Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay Ay, ay, mi amor Ay, mi morena de mi corazón Gracias.